Hay alguien ahí, ya, ven, ven Pero si será Octavio Tiene como una especie de... Tiene un rifle Si tiene un rifle, igual es para liquidarnos Y nosotros dos pistolas Voy yo por delante y le atacas tú por detrás ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que estoy muy loco Pero no me des a mí que eres un inútil ¿Qué haces en nuestra base con un rifle? Madre mía, es que se ha levantado Podrías haber traído el coche, majo A ver, hay que ahorrar gasolina Entre la puñetera piña y la gasolina me tiene Pero que la piña es buena, tiene vitamina C Te he dicho que en la antigüedad todo el mundo se... ¿Qué? Que hay alguien ahí ¿Será Octavio? No, va de blanco ¿Se habrá cambiado? ¿Octavio odia el blanco? Yo qué sé, a lo mejor se ha me hago encima No sé, tío No tenía otra cosa y se ha puesto el blanco ¿Tú has quedado con alguien aquí? Yo me voy a quedar, si soy asocial como tú Si tenemos la enorme etiqueta de no vestir de blanco Ya, ven, ven, ven Pero si será Octavio Octavio nunca va de blanco Me mato Cuidado, cuidado Tiene algo, tía Cracas los prismáticos Los tengo yo ¿Qué crack? Que ese no es Octavio Pues tenemos un problema Tenemos muchos problemas Bueno, vete tú, yo me quedo aquí Tiene un rifle ¿Octavio tiene amigos con rifles? Yo qué sé, trae Que tiene un rifle, tío ¿Qué has visto? Ostras, pues sí, eh ¿Qué cojones hacen nuestra base con un rifle? Y te haces Octavio Y está a la puerta, tío ¿Cómo vamos, Octavio? Vale, ahí está Tiene como una especie de... Es como un rifle raro Yo me piro, eh Pues si está a la puerta Lo mismo lo que quieres disparar Aunque muy oculto no está Esa es más tu forma de actuar De tonto, vamos Si yo soy el mayor estratega que hay Mira, estamos aquí escondidos Con unos prismáticos Llama a Octavio Hay que saber si ese tío es conocido suyo Nos habría avisado, ¿no? Si vamos a irle y pegamos un tiro Igual a Octavio se cabrea Anda, calla ¿Tienes la pistola? Sí Podríamos haber traído el coche Estoy mojada, helada ¿Qué? La pistola de verdad Llama a Octavio ¿La de verdad? La de verdad La de balas, la de matar Estas de verdad ¡Tavio! No me coge Que no te lo coge No es un teléfono No hay frecuencia Toma, prueba tú No, pero si ni suena ni hay frecuencia Tendrá un inhibidor de frecuencia O sea, este tío viene preparado Ven Oye, es que eres nuestra puñetera casa, eh Vamos más rápido ¿No quieres sigilo? Saca la pistola ¿Cuál de las dos quieres? La de verdad, la de verdad Esta, vale Necesito una pistola A los manos Pues déjame Vamos a correr Corre A ver, Miriam Hay que tenderle un plan Hay que tenderle una emboscada Hay que hacer un plan para tenderle una emboscada Bien, bravo Voy yo por delante y la atacas tú por detrás ¿Qué le vas a decir? No sé Gáchete, gáchete A la pared, pared Haz más ruido, se ve el que tal No se puede todo en esta vida Sí, se puede Hay que tener fe Miriam, aquí A ver, ¿es un rifle? No sé, es una cosa muy rara Pero es muy grande, eh Espera, miradlo con los prismáticos ¿Por qué no has tirado esta mierda? Que no fue una mierda Valora lo que tenemos Octavio tiene algún amigo raro de estos, combata Que yo sepa, ¿no? Pero todo es posible en esta vida Igual es un científico de estos del apocalipsis ¿Tú no estás segura que es alguno de tus amigos raros? Tiene un portátil también Estará jugando a los Sims, vete tú a saber Pues igual Es una especie de rifle raro Pedro Cuidado, cuidado, está haciendo algo Pedro ¿Qué? Tengo hambre ¿Te crees que me importa que tengas hambre? Hombre, pues es que si no, no rindo Que tiene un rifle Bueno, tú le estás agonando a la pistola Sí, bueno, pero no tengo fuerza porque no como A ver, tía Que si tiene un rifle y está a la puerta de nuestra base Igual es para liquidarnos Y nosotros dos pistolas Cógela, por favor Me estoy mojando Ajo y agua Oye, tu paraguas es una mierda, ¿eh? Que no es una mierda Bueno, trae, trae, para mí Concéntrate en la pistola, por favor Estoy concentrada Escúchame, Miriam Dígamelo Voy yo por delante de buenas Diciéndole que soy amigo de la corporación ¿Y si no es de la corporación? Tiene toda la pinta de ser de la corporación Voy, me hago el loco En plan, oye, que soy de la otra base Que nos han reubicado Llegas tú por detrás Mira, te metes por aquí Y le apuntas con la pistola por detrás Le dices que se quede quieto o le disparas Confíeme, sé lo que hago No, no confío en ti Sé lo que hago Lo he hecho más veces Si vamos directamente a ir Y le decimos que si quiere piña Vamos a acechar Acechar ¿Quieres que vaya yo con la pistola? No ¿Llevas tú por delante? No Pues entonces cumple ¿Sabes disparar? Pues ya está ¡Eh! No me dejes colgado Toma Puta pistola Buenos días caballero Buenos días Vengo de la otra base ¿Vale? Que nos han reubicado Al final estos tíos no van a venir ni nada Así que... Cambio de planes ¿Qué vamos a hacer? Nos llevamos el aparato Quieto Quieto ¿Quién eres? Yo estaba haciendo aquí A mí no me cuentes rollos ¿Quién eres? Dime la verdad ¿Qué haces con un rifle en nuestra base? Dejarme Dejarme que me acerque Cuidado Que no haga nada Miriam Tengo los papeles aquí Déjame ¿Qué papeles? Hostia me he dado Estoy bien, estoy bien Te lo puedo explicar en todo ¿Vale? Explicar, explicar ¿Dónde quieres el tío? ¿En mi pie? ¿En la mano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Que te disparo! Estoy muy loco ¿Qué haces en nuestra base? Pero no eres a mí que eres un inútil ¿Qué haces en nuestra base con un rifle? ¿Qué es un rifle? ¿Qué es esto? Es... Emite impulso, es el eléctro magnético No te acerques ¿Qué me vas a apagar? Que tiene una pistola Deja el extintor Yo lo suelto pero tú deja el extintor Yo suelto el extintor ¿Qué haces en nuestra base con un rifle? Y un portátil y cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es esa antena? ¿Están transmitiendo con la corporación? Eh, es un... ¿Qué te disparo? ¿Eres de la corporación? No soy de la corporación ¿Entonces quién eres? Tú dime y le pego un tiro Le vuelo la cabeza, eh ¿Por qué estás con un rifle nuestro? ¿Ostá amigo? ¿Quién es? Tranquila, ¿qué es amigo? ¿Qué es amigo? ¿Qué es amigo mío? ¿Miria? ¿Por qué no nos avisas de estas cosas, tío? Casi le pegamos un tiro Joder, pero si no ha respondido a la radio, macho Tío, nos traes un tío con un rifle Con una metralleta ¿Qué es amigo? ¿Estás bien? Casi jodes esto Estoy bien, pero este gilipollas Ha jodido esto Oye, macho ¿Pero qué es eso? Lleva trabajando en este proyecto un montón de tiempo ¿Pero por qué traes una metralleta a nuestra base, tío? Es una metralleta Nosotros no necesitamos armas Que no, que no es una metralleta ¿Qué es? Deja que te explique A ver si lo dispara A ver si explota Pero no lo toquéis Dejad de tocar las cosas ¿En serio? ¿Esto funciona, de verdad? Sí, funciona ¿Pero qué es? Con eso traemos a la corporación Cuando vengan sus drones ¿Vas a traer a la corporación? Te lo he dicho, tío Es para traerlos ¿Le pego el tiro? Es una base secreta No puede venir la corporación Dime que suelte el arma ya Miriam Suelte el arma Deja de Que nos va a ayudar Que aquí no puede venir la corporación Que es una base segura No, me fío ¿No le has contado, tío? La estamos reformando Que ha hecho un puto huerto de lechugas Vamos a ver ¿Te vas a poner a comer lechugas ahora? Pues ahora no Que va a venir la corporación Cuarta la puta pistola ya Miriam, deja que te explique Miriam, deja la pistola, tranquila No Deja que os explique No le dispares Espera Deja que os explique A ver Mi nombre es Mark Durden, ¿vale? ¿Cómo? Mark Durden ¿Quieres un ordenador? Casi Mark Durden Solo que llevo gafas Este aparato es para traer a los drones de la corporación Que atraeremos con esa señal Pero esta es nuestra base segura Aquí no pueden venir los drones de la corporación Ni la corporación ni nadie ¿Puedo dejar aquí mis prismáticos? Hombre, claro que puedes ir de tu casa No sabía yo que tenía tanto miedo a la corporación Este es el aparador que iba a poner en mi casa No me toques los narices Deja de tocar eso Deja de tocar eso ¿Qué es? No me toques los narices Yo toco eso Deja de tocar eso Por favor No sé Pero dispara esto Voy a poner mi nombre Que os va a disparar su y yo Como no dejéis de tocar eso Perdona, ¿qué dices? Espera, déjamela Que voy a repararla Está un poco... No, no, cuidado Cuidado Suelta Puta madre Está morida Casi me matas No, no, eres una cabezota Sin meter descargado Cristina, ¿te has cargado la culata de la pistola? Eh Toma No le vuelvas a dejar una pistola a esta chica No, tranquila No, esa es mía, trae Toma Vete ¿Te acuerdas lo de qué hay que hacer? De pintar la base y eso No Bueno Esto es totalmente seguro, ¿vale? No va a pasar absolutamente nada Y nos vamos a hacer con sus drones Pero... A ver, ¿qué? Si traes los drones de la corporación La corporación sabrá que estamos aquí Que no, que lo desubica por GPS Que no ves que tiene un montón de mariconadas aquí para eso ¿Qué es eso? ¿Es una antena? Sí Lo desubica ¿Qué me lo está explicando? Además, con el drone podrás vigilar tu campo de lechugas desde arriba ¿Seguro? Sí Bueno ¿Se le puede conectar lo de fumigar? No lo sé Vigar, poner aire Es que eso sería la polla, tío Sería la hostia, sí Pero no lo sé Y menos si me estáis tocando las narices No me estáis dejando trabajar Pero entonces, ¿me puedes explicar qué es esto? Parece un invento de los cazafantasmas, tío ¿Puedo tocar? Ya no toco, ya no toco No toques más, ¿vale? Cuando se acerque un drone al perímetro Podré cazarlo con este inhibidor En el momento que esté en su alcance Puedo conseguir que venga hacia nosotros y quedárnoslo Con toda la información valiosa que pueda poseer Incluso utilizarlo para nuestro beneficio No toques eso, por favor Y la señal que emiten los drones a la corporación ¿Cómo la bloqueas? Cada drone es independiente Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Para qué sirve este botón? No toques nada No, no, ya no toco No toques nada Con eso inhibimos la frecuencia del drone Para que nadie nos pueda localizar Y con esto lo atrapamos ¿Es seguro? Es seguro si ya no lo toca ¡Mirian! No lo toques, por favor Mirian, Mirian ¿Qué es de lo que te da miedo? ¿Qué? La cosa esa que te dio calambre el otro día Pues te da que un dan calambrazo Pues eso es Con eso estamos seguros Y con esto atrapamos el drone Entonces, ¿eso qué es? ¿Como lanzar una frecuencia? Sí, es un inhibidor Tiene un radio de alcance de 50 kilómetros 50 kilómetros Pensé que tenía menos La antigua batería daba menos Pero con esta tenemos más rango de alcance Lo voy a encender, ¿vale? Pero que la radio de frecuencia tiene problemas No tiene ningún problema Eso da cáncer y cosas de esas No da cáncer O sea, hay gente zombie por ahí ¿Te va a preocupar esta puta mierda? De verdad Un poco Ahora no tenemos médico Joder, qué amor tiene por tus lechugas Cuidado Voy a encenderlo, ¿vale? ¿Espera eso? ¿Da calambre o algo? No, no Está aislado porque hace cosquillas ¿Cómo que no da calambre? Cuidado ¿Qué te da calambre? ¿Qué te da calambre? Que a ti te da miedo ¿Qué te da miedo? Espera, espera un segundo Octavio ¿Qué? ¿Es de fiar? Sí, sí Me saca un par de buros bastante gordos Ahora va todo y hace boom Ya está aquí la guerra Vale ¿Y con esto no vas a traerlo a la incorporación? No, con esto vamos a estar seguros Vale, perdona mi nerviosismo Pero le tengo miedo Ay, madre Es que no tiene idea que está el aparato Por eso le dije que viniera Vale, vale Pero tío, avísanos Octavio, te dije que no me quería relacionar con gente Que no le diese No puedo poner mi tiempo explicando En serio, Miriam Que no le diese ¿Pero qué me has dado? Lo voy a enchufar Pero si capturamos al dron Luego lo podemos manejar Sí Ah, vale Podría empezar por ahí Hay un dron, vamos Vamos a correr ¿Qué hacemos? Está ahí Tírale una piedra o algo Lo tengo ¿Qué hago? Lo cojo, lo cojo Espera, espera Tiene una cámara Tiene una cámara Abajo, abajo Pero que tiene una cámara ¿Me están viendo? Es nuestro Perfecto Mira, no me fío nada ¿Tú eras científico antes o algo?